X igual a 4 y igual a menos 2. 2X menos 3Y igual a 14. Y 5X más 2Y igual a 16. ¿Ahora qué? Venga, listas, ¿qué hago? Reducción. El que has dicho antes, ¿no? Vale, bueno, pues coge y multiplica 5 por 2X menos 3Y igual a 14. ¡No! ¡Mal! Tienes que multiplicar los dos miembros. Muy mal, muy mal. Que dos miembros, una cuacentena y dos miembros. El izquierdo y el derecho. Hay que multiplicar los dos. Vale, y tú también lo tienes que multiplicar por 14, pero te he dicho que lo pongas ahí también. No lo has dicho. Vamos a ver, pero es que es lo mismo. Yo no lo hago si yo pongo 5 entre paréntesis y 2X menos 2X. Mal expresado matemáticamente. Sí, sí. Sí, 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 sí. Y esta la multiplico por... Menos 2. Por 2. Sí, menos 2 por 5X más 2Y. Porque hace como tú dices, igual a menos 2 por 16. Que no es como yo digo, es como es. ¿Y por qué menos 2? ¿Y por qué menos 2? Explícácelo, ¿por qué menos 2? Bueno, yo voy a explicar menos 2. Tienes que poner menos 2 para que luego cuando tú vayas a hacer la recta se puedan ir los dos números. Y se disminuyan. Si yo opero esto, me queda... Menos 15Y, 70. Y menos 10X menos 4Y, igual a menos 32. Ya me queda pinchuito. 10X menos 10X es 0. ¿Vale? Y vale, menos 2. Y X no tengo más remedio que despejarla de una de las dos. De esta, por ejemplo. Por ejemplo, 2X menos 3 por menos 2, igual a 14. 14 menos 6 es 8. X igual a 4. X igual a 4, Y igual a menos 2. Igualación no lo voy a explicar.